Para que no me olvides Y me recuerdes cuando este lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y este presente Todo gocioso en Dios Será lo mi cariño Es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias al momento en el dos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques tu pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día dirán Te quiero Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Y sigamos unidos los dos Y sigamos unidos los dos